Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucederá que cuando yo hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde te hubiera alojado Jehová tu Dios, y te convencieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todos los que yo te mandaré hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recoger de entre todos los pueblos donde te hubiera espaldecido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y serán tuyas, y te hará bien y te multiplicará más que a tu padre. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, a fin de que vivas. Pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en todas obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tu padre. Cuando obedeciera a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y toda tu alma. Aleluya. Porque este mandamiento que yo te ordené, hoy, no es demasiado difícil para ti. Ay, ay, ay. Está lejos. No está en el cielo. Palaba. Para que digas. Exacto. ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y no lo hará. O ir para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros. Ay, ay, ay. Para que no los traiga y no lo hagas oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy a la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viva y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyeres y te dejará extraviar y te inclinarés a dioses ajeno y les sirvieres, yo os prometo, hoy de cierto parecéis no prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en la posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os hemos delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoges, pues la vida para que vivas y tú descendieses. Amando a Jehová tu Dios, entendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti. Oh, relongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¡Al三cio! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Guau! ¡Gracias, Señor! ¡Qué lindo Dios!